Música Dicen que murió de angustia, el de vuelches saco largo El que siempre fue feliz, allá en su caude barro Cuentan que estaba en el piso de la casa que le dieron Los ojos mirando lejos, donde termina el sendero Tal vez por darle una mano, alguien lo llevó hasta el pueblo Le puso el pecho y la cama, y él siempre durmió en el suelo El de vuelches saco largo, se murió extrañando el cielo Los ojos en el sendero, y el corazón en su pueblo Era feliz el de vuelches, cuando era dueño del suelo Él nunca quiso dejarlo, y lo llevaron al pueblo Los ojos grandes al viento, se bebieron los silencios Por eso se fue de prisa, el que siempre fue tan lento Tal vez por darle una mano, alguien lo llevó hasta el pueblo Le puso el pecho y la cama, y él siempre durmió en el suelo El de vuelches saco largo, se murió extrañando el cielo Los ojos en el sendero, y el corazón en su pueblo El de vuelches saco largo, se murió extrañando el cielo